Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche, es problema mío, si me gusta la farra, es problema mío, no vivo de tu dinero. Son las 10 de la mañana con 34 minutos, esto que estamos escuchando, me gusta mucho, lo vemos, hace un tiempo ya lo presentamos, varios, muchos meses, ¿cuánto? No, no, hace muchos años veníamos compartiendo música de él, Andrés Kler, que estamos hablando. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora estamos ya escuchando parte de lo nuevo, esto hace un par de años, pero vamos a cerrar la nota con lo nuevo. Bueno, ¿qué nota? La que vamos a hacer ahora, porque está en nuestra línea telefónica. Este artista, este joven artista río cuartense o belvillense, la verdad no tengo muy claro, pero se lo vamos a preguntar a él. Andrés Klerk, un talentoso, está en nuestra línea telefónica. Andrés, un gusto recibirte, un abrazo grande, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Tanto tiempo hermano, bueno, muchísimas gracias ahora por la posibilidad, por el espacio, por dejarme llegar acá a rinconcito. Así que bueno, muy, muy contento y feliz día para todos, feliz día para todos. Gracias, Andrés. Acá estamos con Marcelo Aguilar, Adrián de Olarte, te saludo a los dos. Para conocer un poco y para que el público, nuestros oyentes, conozcan un poco más de tu música, de tu historia, contanos. Si tenés que presentarte mañana ante un amigo nuevo, ¿quién es Andrés Klerk? Mira, es música, esa es la palabra. Es música y siempre yendo en el camino, ¿no? Porque se trata un poco de eso, ¿no? De poder remarla, de poder estar, de poder insistir, de poder ser escuchado, de poder... Tantas cosas como esto, ¿no? Y sobre todo también imponer canciones en las cuales abracen, acompañen, saquen una sonrisa más en estos momentos. Y alegría sobre todo. Sin dudas. Contanos de tu trayectoria, Andrés, porque sé que por las referencias que tengo, desde muy chico andás en los escenarios, en algún precozquín, te hemos cruzado también, Marcelo te ha cruzado por allí. Contanos tu trayectoria, tu presente también. Mirá, yo hace cinco años que vengo con la música, a los seis subí a mi primer escenario y de ahí nunca más me detuve con mi abuelo materno, en Belville. Bueno, yo hace mucho que me fui de Belville, pero nací ahí, tengo 29 años actualmente, y estoy presentando ahora, 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 mi quinto trabajo discográfico que va a ir saliendo canción por canción, a compañía de su video. Esto es una propuesta y un contrato que he firmado hace muy poco con Universal y con Big Zone, que es el sello discográfico y me está produciendo Ceba López de los Tequis. Ah, muy bien. ¿Es dura el camino, la tarea del artista que lo busca independientemente? Puedes decir que ahora firmaste un contrato con una productora importante, con un sello importante. ¿Hasta acá cómo fue el camino? ¿Muy escarpado? Todos los días. El día tiene 24 horas, yo le dedico 27, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero soy un, me considero un laburante de los sueños, y sobre todo de esto, ¿no? Porque es algo que, bueno, que más allá que se transforma en mi trabajo, en la fuente laboral de uno y todo, es algo que me corre por la vena, lo llevo muy adentro, muy adentro, y me gusta, y creo que hoy, bueno, tengo un equipo en el cual también me siento mimado, de verdad, y siempre de autogestión, siempre todo de autogestión, de golpear puertita por puertita, de ir presidente por presidente, efectivamente, para pedir un lugar para poder estar, pero nunca quedándome en el camino, siempre estando, que muchas veces está el no, el 99,9% está el no. Entonces eso, ahí es donde hay que hacer un laburo para transformarlo en un vamos a ver o en un sí, ¿no? Claro. Entonces, es la insistencia al estar, y bueno, es el tipo que te dijo dos veces, tres veces que no, y hay que caer una cuarta, una quinta vez, siempre con el respeto y todo, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, son pocos los que por ahí son, yo me considero medio cargosos en ese sentido, pero es que no hay otra manera, no hay otra manera tampoco en este camino, ¿no? Sin duda. ¿Cómo definirías tu música? ¿Qué estilo? ¿Es folclore o es esta modalidad mucho más fusionada que se escucha en la actualidad? Folclore siempre está, lo llevo adentro, arranqué haciendo eso, lo sigo haciendo, estoy, yo te hablo, estoy porque no cuento por ahí este tiempo de, esta tormenta que estamos viviendo, ¿no? En los principales festivales, recorriendo el país, bueno, teniendo la posibilidad también de estar en Europa, también tocando mucho, en Francia, en España, en Italia, en Bélgica, siempre, bueno, con mucho sacrificio y tirándome a la pileta, siempre tirándome a la pileta, y yo defino el folclore como, o mi música, mejor dicho, a tu pregunta, como universal, digamos, que es para todo, es para todo el mundo, desde lo más chico hasta lo más grande, pero que no pierde las raíces, pero que está en la esencia, pero que a la vez, y puntualmente, digamos, en este quinto disco, se transmite alegría a través de la letra, a través de lo rítmico, de lo musical, de lo armónico, con melodías que abrazan al alma, porque esa es la idea, y este disco es para eso, para poder acompañar, y para poder estar, sobre todo, con el otro que por ahí lo más necesita, ¿no? Andrés, ¿compones también tus propias canciones? Sí, todo, 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 tengo el placer, sí, tengo el placer de que me gusta mucho compartir también con mucha gente, que tengo amigas en el camino, y ahí es muy lindo también reflejar la historia de vida de uno, llevarla, digamos, al mensaje de una canción. ¿Cuál es ese mensaje? ¿O qué mensaje se elegís a la hora de ponerte a escribir? ¿Lo que venga? ¿O te sentás, hoy voy a escribir una canción de amor? ¿O hoy voy a escribir una canción que relate la historia de fulano? ¿O simplemente aparece la canción en tu corazón y en tu mente? Eso viene, sí, sí, por supuesto, eso viene, eso normalmente viene, siempre tengo como una cosa de arrancar por el estribillo, después tirar para arriba y para abajo, pero lo busco de ese lado, sí, obviamente, muchas canciones de amor y todo, pero ahora voy con un poquito más de alegría y no tanto porque el amor, digamos, tiene lo lindo y también tiene lo malo, ¿no? Porque, o sea, lo triste. El desamor. Entonces, lo que menos se apunta en este disco, especialmente eso, ni a la pena ni a la tristeza. Bueno, bien, la pandemia ha sido la tormenta, como la definiste, vos recién me gustó esa definición, ha sido dura, parece que está amainando de a poco, se van abriendo los escenarios. Bueno, primero quiero saber cómo sobreviviste, siendo esta tu fuente laboral, durante todo este tiempo y qué proyectos tenés de acá para adelante. Bueno, sí, todo tirando para adelante, siempre tirando para adelante. Yo vivo de esto, así que me ha tocado, de lo más, pasar por un montón de estado de ánimo, dejar mi departamento, me tocó dejar mi departamento, volverme en la casa de mi viejo. Gracias a Dios que tengo un techo. La verdad que ha sido una tormenta terrible, terrible, no solamente para mí, yo pongo el rubro, siempre que toda esta ola de cama, de músicos, que venimos luchándola, peleándola, ha sido bastante dura, pero siempre para adelante, siempre, siempre para adelante. Me moví siempre desde Río Cuarto, ahora el punto de que me muevo es de Córdoba, capital, así que, bueno, se viene una etapa muy bonita dentro de esta carrera, que ya vengo remándola y todo, pero bueno, con un equipo hermoso, que déjame nombrar, Walter Sader, Ceo López, de los Tequis, que están a cargo de la producción, y de Big Song, que es el sello discográfico, y de la producción artística y musical, Caro Funes, con el tema de la prensa a nivel nacional, también Nano, con las redes sociales de Buenos Aires. La verdad que es un equipo hermoso, como te digo, me siento mimado, me siento contenido, por primera vez he tenido la posibilidad de laburar con muchos productores, en Buenos Aires, en un montón de lugares, y la verdad que ahora es como que lo comparto con amigos, es algo muy bonito, pero muy bonito, ¿no? Así que, y esperando que se vaya abriendo, y esperando que se vaya abriendo, obviamente que de a poco, y uno como músico, obviamente, que sueña y que anhela constantemente el reencuentro, la complicidad, el calor, el aplauso, y la mirada, sobre todo, del escenario con la gente, ¿no? Andrés Clerc, con quien estamos hablando, para la gente que recién se suma, por ahí estaba distraído, y dice, che, ¿quién es este pibe que habla tan lindo? También canta lindo, ya lo vamos a escuchar de nuevo. Contame, Andrés, hablabas recién de que de acá para adelante, o estos nuevos temas que estás presentando, todos vienen con su video, y son todos temas nuevos, ¿dónde los podemos, o dónde la gente puede encontrarlos? ¿En qué plataformas? ¿En qué dirección? ¿Cómo hacemos? Mira, antes te quería aclarar, yo soy muy partidario del disco físico, muy partidario, pero hay veces que sin querer, en el mismo disco físico, hay canciones que por ahí quedan olvidadas, quedan olvidadas. Pero sin querer, digamos, me pasa a mil, te puede pasar a vos, o cualquier otro, porque dicen, bueno, difundo este, o este tema, entonces, creo que es una muy buena modalidad, esta en la cual se está trabajando con toda la gente de Big Song, y Seba López principalmente también, la idea, porque largando canción por canción, video por video, se viene la próxima, pienso que ahora los primeros, la primera quincena de agosto, creo que ya está saliendo la próxima, va toda con invitados, con invitados, así que algo completamente hermoso, como este Te Quiero Igual, que es una canción aparte humorística, la que estamos presentando, digamos que tiene mucha chifa, centroamericana, con folclore nuestro, y con la participación de otro amigo, que ya estamos componiendo juntos también, como lo es Jorge Serrano, de los Auténticos Decadentes, que para mí es uno de los compositorios más grandes que tenemos a nivel Latinoamérica, y que gracias a él también, esto también quiero rescatarlo, esta canción se ha disparado muchísimo, y ha traspasado muchas fronteras, me he encontrado haciendo muchísimas notas y muchos medios de México, de Ecuador, de Colombia, pero por todos lados, es la primera vez que a mí me pasa esto con una canción propia, que se dispare, que se dispare y que se vaya, o sea, digamos, sin rumbo, ¿no? Sí, sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, ojalá sea para bien, Andrés, vamos a charlar de nuevo dentro de algún tiempo, seguramente, cuando vayamos conociendo más canciones de las tuyas. Ahora me gustaría cerrar esta nota con, bueno, con un saludo, y por supuesto si querés dejarle algún mensaje a la gente, y con la canción, con Te Quiero Igual, de tuya, con Jorge Serrano. Sí, por supuesto, por supuesto. Pueden encontrar todo en las plataformas digitales mías, de Andrés Clerc, de Spotify y todo, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Andrés Clerc, que ahí están todas, pero todas las novedades, y todas las que van saliendo para que estemos en contacto en Instagram, Andrés Clerc Oficial, fanpage de Facebook, Andrés Clerc Oficial también, así que no me quedan más palabras que agradecerles a ustedes, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por el espacio, por el lugar, por compartir también en un día tan especial, y a todos los oyentes, y acompañarlo, por supuesto, con canciones, más en estos momentos, seguirnos cuidando, démosle para adelante, que sé que vamos a salir pronto, pero depende de todos nosotros, de esta gran tormenta, y que pronto van a volver los encuentros tan lindos y tan soñadores. Ojalá que así sea pronto. Te mandamos un abrazo grande, Andrés, y acá tenés amigos, una radio amiga que está presta a difundir toda tu música. Un abrazo. Un abrazo grande para todo y para toda la producción. Buen día.